Hola amigos, me encuentro en la ciudad de los muertos, en Perú. Es un spray inca y bueno, no sé qué es, qué me asusta más. Si dos kilómetros que descendí por roca hasta acá, o que vine solo, porque un guía costaba mucho, que se hacienda mucho sol, y traje muy poquita agua. Bueno, y aparte de que estoy en la ciudad de los muertos, preenca, a 15 kilómetros por una trocha de la ciudad más cerca, pueblo más cerca. Y me sigue en el sendero, y bueno, me encuentro solo. Yo creo que me tomo media hora bajar hasta acá rápido, a un buen ritmo caminando. El problema es que solamente tengo este poquito de agua, y son por ahí dos horas subiendo, estoy solo. En un cañón espectacular, este cañón es hermoso, es toda la ciudad de los muertos. Y bueno, es genial saber que hace muchos años, muchos cientos de años, existió aquí una tribu que puede vivir en estas rocas. Bueno, no sé qué tanto ha cambiado. Voy a devolverme porque me salteé un par de rejas que tenían candado, y hora de salir de acá. El terreno es muy árido, y hay un par de mosquitos que nos están siguiendo hace rato, me tiene re aburrido. No me eché bloqueador y el sol es realmente intenso, son las 9 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana para listar las cosas. Y bueno, vamos a darle que subir por ahí dos horas subiendo, y después voy para Cool Lab. Nos vemos. Ya saben, ojalá se encuentren en esta cámara, y a mí no, es porque algo pasó. Chao.